... Pequeñas fábulas a exceso de velocidad Jorge Una mujer se exilió de la humanidad Harta de saberse... Harta de no servirse de parte de nada Harta de no servirse de parte de nada Dio un paso al costado Ahora se le ve con los pájaros en el barco A ojos burdos y una loca Bueno, se trata de una mujer que quería aprender a volar Se fue al parque para estudiar a los pájaros Un día se perdió y después los pájaros la extrañaban Y se quedaron pensando que se la iban a encontrar por el aire un día Esto es todo